Protección de la infancia es uno de los desafíos más importantes de Costa Rica. Emite CNDH recomendación al IMSS de Chihuahua por violencia obstétrica. Promueven Defensoría de Bolivia y empresarios e inserción laboral de personas con discapacidad. Esto es DH Web Noticias, quédese a conocer los detalles de la información. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo. En el marco de las celebraciones por el Día de la Niñez en Costa Rica, a celebrarse este 9 de septiembre, la Defensoría de los Habitantes expresó que la protección integral de los niños y niñas es uno de los desafíos más importantes que tiene el país. La Defensoría resaltó que la grave situación de violencia contra las personas menores de edad, la prevalencia del castigo físico como medida de disciplina, la escasa comunicación, el poco control de lo que ven en Internet, la necesidad de redes de apoyo que permitan una mayor seguridad de esta población en el entorno social y la denigración a la dignidad de las personas menores de edad son algunos de los retos que debe afrontar el país con esta población. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 40-2016 dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social por violación a los derechos humanos a la protección de la salud, por inadecuada atención médica y a la vida por violencia obstétrica en agravio de una mujer de 21 años quien falleció luego de dar a luz en un hospital de Chihuahua. La CNDH pide al IMSS y al Gobierno del Estado de Chihuahua la reparación integral del daño proporcionando la atención psicológica que requieran los familiares de la víctima, diseñar e impartir en los hospitales mencionados cursos integrales de capacitación y formación en materia de derechos humanos y su implicación en la protección a la salud con especialistas en perspectiva de género. Con el objetivo de promover la inserción laboral de personas con discapacidad y la eliminación de barreras arquitectónicas en empresas privadas del departamento, autoridades de la Defensoría del Pueblo de Bolivia y la Directiva de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba con apoyo de la Pastoral Social Caritas iniciaron las reuniones de trabajo en este tema. El representante de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, Nelson Cox, exhortó a los empresarios a plasmar políticas de inclusión laboral considerando que las personas con discapacidad buscan y aspiran a tener oportunidades de trabajo en un nivel que les permitan el pleno uso y despliegue de sus capacidades y potencialidades, eliminando actitudes de rechazo, discriminación y proteccionismo de este sector. En un comunicado, los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU instaron a las partes a reanudar inmediatamente las consultas con el enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas en Yemen en base a su propuesta de acuerdo que abarca tanto medidas de seguridad como políticas. Asimismo, destacaron que cualquier nuevo acuerdo político debe ser alcanzado bajo negociaciones auspiciadas por la ONU y no como resultado de acciones unilaterales. El Consejo de Seguridad solicitó a las partes respetar los términos y condiciones del cese de hostilidades del pasado 10 de abril que incluían un cese completo de las actividades militares terrestres y aéreas. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y nos puede encontrar en Facebook como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias guión bajo. ¡Gracias!